La intervención nos fijó un precio de 70 mil pesos. Nos mermamos del lugar porque el lugar de nosotros era de 30 metros por tren. Pero nunca nos dijo que nos iba a poner en un rincón, que nos iba a marginar, que nos iba a ver que García nos diera un buen lugar. Pero realmente lo que hizo fue arrinconarnos y acorralarnos porque no nos dieron luz. El señor de los Tati ya nos cubrió totalmente hasta los pasillos. También este otro muchacho se le graba, ya hizo una barda o la intención de estar marginado. ¿Cómo le pagamos al ayuntamiento 70 mil pesos si jamás vino a mediar por nosotros? Que nos respetaran, que nos dieran la oportunidad. Nosotros le vamos a pagar lo que vamos a juntar como 30 mil pesos, es lo que le vamos a pagar porque los negocios no vinieron. Ahorita un compañero que está saliendo de San Román porque en San Pacho ni en cuenta no estuvieron. No sé si el ayuntamiento, ¿por qué marginando ahora? Porque el compañero no le dieron un lugar. Y vendieron a dieta y siniestra en San Francisco como nunca se ha hecho. Y mi compañero jamás tuvo un lugar. Y le dije, mira compañero, 20 trabaja con nosotros. Vamos a declarar en quiebra porque es lo que pasó con nosotros. ¿Cómo le vamos a pagar algo que nunca nos dieron? Que nunca vinieron a ver, bueno, no sabes que respeten los pasos, dejen que Rogelio trabaje.